...y Uruguay fue el 20 de julio de 1902, el próximo mes se van a cumplir 84 años de ese episodio. Realmente está repleto el estadio, la gente con mucha tranquilidad ahí, esperando este encuentro. Creo que no es la hora, sí. Aquí las 19, Luigi Añolín dará indicación para el comienzo de la Argentina. El comienzo del partido ahora está parado, avanzando para la selección argentina. Hoy disfrazada de Azurra, para diferenciar como corresponde a aquellos que tienen todavía televisores blancos y negros. Lateral que favorece a la selección de Uruguay, sacando bocio con su arquero, Alves. Va lentamente Alves ahora, ubicando a su gente. Ahí se quedó el número 12, va sacando a Nelson Gutiérrez, va al pelotazo de número 2, buscando hacia adentro. No llegó, está llegando ahora así Batista, tocando cortito, va picando a Cuchupo. Toca de Cuchupo al medio, no hay nadie. Santín, la marca de Maradona, 2 de Argentina. La marca de Santín y Parvidor, pues, faltan los favoreces de Uruguay. Va con tranquilidad a tomar su posición ahora. Allí Justi, veían ustedes antes del chifre de Barrio, sacando su lugar. Es el número 8 de la selección uruguaya. Toca de Pereira. Va picando a Santín otra vez a la izquierda. Se va acomodando por el medio Francesco y también. Y Wilmar Cabrera, que tiene el número 21. Aquí está. Instantes iniciales, claro que están 0 a 0. Se va acomodando para el avance por la izquierda de Uruguay. No llegó el pase de Tino. A ver, cargando Maradona, eh. Lateral que favorece a la selección de Argentina. Va Ruggeri buscando. Va saliendo lentamente con pase ahora a Batista, Brown, Batista, tocando a través de la selección. Chicando Borruchaga con lentitud y acomodándose, buscando hacia el medio, buscando su perfil más adecuado. Dejó cortito en Valdaro, toque hacia la derecha. Otra vez de evolución buscando a la medio, buscando a Maradona. Va entre 12, llegando al fondo Maradona. Casi al fondo se fue. Cerca estaba Pasculi, como ustedes ven, el número 17. Primer intento profundo, Mauro. Y fue Diego Armando Maradona. Sí, que demostró que pretende irse por ese sector, por el derecho. Pero, tratando de abrir, de esa forma, la defensa uruguaya, que por ahora comenzó con cautela, esperando atrás. Instantes iniciales, 0 a 0, Nelson Gutiérrez. Sacó el número 2. Pelotazo largo. Hay dos marcando a Argentina. Uno, Ruggeri, para el cabellazo. Bajando Laura Pereira. Se la lleva Pereira, la marca. De Borruchaga. Tocando a Rivero. Rivero que busca atrás a su arquero. Sale Alves. Adelante, dice Alves. Ya sacó. Otra vez Vilmar Cabrera, para el cabellazo. Va marcando un cuchufo para Argentina. Toca buscando a la derecha. O sea, como la Pasculi. Lo marca Rivero. Le cobró falta el juez, al delantero argentino. Falta que favorece a Uruguay. Lo va a hacer el número 15, que es Rivero. Marcador de punta de Uruguay, que hoy juega. Así es. Avanza otra vez Gutiérrez, que se proyecta bien el número 2. Mal pelotazo de Gutiérrez. Buscando al medio. Chicando Vilmar Cabrera entre Batista y Ruggeri. Atención, Cabrera. Sacó Brown. Carreza adelanta por la izquierda, buscando Burruchaga. Burruchaga toca cortito. Viene a buscar Valdano. Cerca lo tiene Maradona. No lo vio. Va encarando. Y tocando hacia el medio ahora. Buscando Batista. Avanza Batista. Avanza Argetina. Burruchaga pasa al medio. Va el pelotazo. Buscando al número 7. La marca de Rivero otra vez. Con el número 15 gira. No puede salir toque. Buscando a Pereira. Avanza ahora Uruguay. Toque de Pereira. Buscando otra vez a Rivero. Marcando Valdano. Otra vez Rivero para sacar el zurdazo rápidamente. Y largo. Brown que sacó muy bien. Y largo. Pasculi entre dos. Alcanza a tocar. Pica Maradona. Marca Barrios. Maradona y Barrios parece ser la definición de la marca. Va escapando en base a velocidad Diego. Ahí va llegando al fondo para sacar el centro de Maradona. La llegada de Pasculi. Eso es tiro de esquina. Es tiro de esquina parece. A ver. Miren cómo llegó Maradona. Casi en la línea salvo. El defensor. Y Diego está demostrando su peligrosidad. Tiro de esquina. Típica escapada de Maradona. Llegando al fondo sobre la raya para mandar el centro. Así vinieron muchos goles. Uno de Borruchaga. Hizo una entrada por derecha y otra por izquierda. Atención. Viene centro. 0 a 0. Viene para el cabezazo. Ahí el despeje quedó corto. Hasta ahí nomás. Verancio Ramos. Toque. Viene al despeje rápidamente. Van dos de Uruguay ahora. Otra vez Verancio que se quedó ahí paradito. Acompañando ahora Pereira. Seguramente toque cortito. Va buscando otra vez Verancio Ramos. Marca de Borruchaga a distancia. Verancio pegó un hombre de Uruguay. Borruchaga que se la lleva. Avanza Argentina con lentitud. Armándose en base a toque. Se adelanta otra vez Ruggeri. Le pedía a Valdano como ustedes ven. Va Valdano ahora. Sigue Valdano. Levanta la cabeza. Tiene un hombre a su derecha. Toque a la derecha. Toque otra vez a Pasculi. Se adelantaba Yusti. Va Pasculi ahora. Tocando cortito a Madona. Recibe Diego. Tocando rápidamente a la izquierda. A ver si llega hacia adelante. Agarré. Avanza Argentina. Agarré para sacar el centro. Ya lo hizo. Centro de Compa. Estaba peligrosísimo. Bien en centro. Vean lo que tuvo que hacer el defensor. Estaba Valdano atrás. Insisto. Tirando hacia atrás cada vez más. El equipo uruguayo tarda en salir. Incluso porque los jugadores argentinos presionan la salida. 0 a 0. Está buscando el tiro de esquina. Argentina ahora. Valdano en el medio. También está Pasculi. Se adelanta Brown con el 5. Ustedes lo vieron. Viene el centro. Atención para el cabezazo. Nombre. Estaba Batista. Viene el arquero. El arquero del Peñarol. Parece ya avisado. Tratando de salir en los centros. Para ayudar a sus defensores. Ruggeri que estaba retrocediendo. Y toca buscando a Batista. Batista busca a Boruchaga. Avanza Argentina. Va Boruchaga buscando otra vez. Avanzando Justi para Argentina. Toca a la derecha. Qué bien la hizo Diego. Pasó un hombre largo. Era Rivero. Sigue Maradona. Encarando bien. Bien. Moviéndose bien Diego por las dos puntas. Desmarcándose permanentemente. Y arrastrando esa marca personal. Que trata de implantar el equipo uruguayo. Hasta ahora. La iniciativa de Argentina. Mañana a dos y media de la tarde. Otro partidazo Italia y Francia. En directo a través de la pantalla de ATC. Barrio con el pelotazo. Cobro falta el juez. Ubicando ahora Batista. Buscando Boruchaga. Toque de Diego. Cortito atrás. Boruchaga busca otra vez al medio. Toque de Pasculli de primera. Buscando a la izquierda. Va llegando aquí Garré. Toque de Garré buscando adentro. Avanza Argentina con cuatro hombres. Toque de Boruchaga. ¡Ah! No se entendió el defensor con su arquero. Y la sacó a cualquier parte. Creo que hay cierto nerviosismo en la defensa uruguaya. Mejor que la sacó para los intereses uruguayos en cualquier parte. Porque atrás aparecía ya Valdano. Carga a través de Garré para Argentina. No vale esto. Ese es Barrios. Está todo muy tranquilo, por suerte. Ubicando Maradona. Atención al centro de Maradona. Se queda él. No. Quedó Boruchaga y quedó Diego. Cero a cero. A ver quién de los dos. Ideal para Boruchaga. Diego se perfila para la zurda. Boruchaga para el derechazo en comba. Está muy parado Boruchaga. Pasó. Ven. Centro de Diego. Va en comba el arquero que salía con los puños. Seguro Alves hasta ahora. Opsay. Invalidó el juez. Añolín determinó la falta. Algo para destacar. Hasta ahora Añolín estuvo sobre todas las jugadas. Siguiendo el juego de cerca. Camina muy bien la cancha. Está atento. Bien partido. Normal. Normal. Tranquilo. Lento. Estudiando Seba. Saliendo Gutiérrez ahora. Cero a cero. Instantes iniciales del encuentro. Toca de Boruchaga de cabeza. Va picando Pasculi. Apuntó y le pegó Pasculi. ¡El arquero! Primer intento de media distancia. Vale. Por eso. Por intentar. No porque haya tenido demasiada fuerza ni eficacia. Avanzando Uruguay ahora. Toca de Barre buscando a la derecha. Pocio que busca adentro. Va saliendo otra vez Batista. Toca de Yusti a la derecha. Avanza Argentina. Vamos a Luchaga levantando la cabeza. Pica Maradona. Va al pase. Lindo pase. Era un pase que venía destino. Realmente asegurado si llegaba. Pica de Anzio que es peligroso. A ver. Hasta ahí nomás. La marca de Yusti ahora. Antes Brown. Ahora Yusti. Va saliendo otra vez Batista. Y Cuchufo está evidentemente en la persecución de Francescoli. Francescoli creo que no la tocó hasta ahora. Muy poca. Hice un foul. Avanza ahora Boruchaga. Toque cortito. Valdano. Valdano toca también más cortito ahí. Asegurando la pelota al pie. Pelotazo de Yusti cambiando la izquierda. Atención. Casi está Pasculi ahí. Gutiérrez en la marca. Chocó. Vean dónde va a parar el fotógrafo. Pobre golpeado. Sí. Chocó con dos fotógrafos. A uno lo llevó por delante con la pierna. El otro chocó con la cabeza. Quedó muy golpeado Gutiérrez y quedó muy golpeado el fotógrafo. Todo por salvar un córner. El partido está cero a cero. Muy, muy tranquilo. El planteo inicial de Argentina es bueno. Asegurar la pelota pero ha tenido bastante precisión en las entregas. Aquí está la jugada. Como era córner, Gutiérrez se desespera. Allí está el choque con los contadores. Toca y toca la selección argentina, ¿no? Sí. Falta el cambio de ritmo. Y en todo caso la sorpresa. Que pueden provocar el desequilibrio defensivo. Eso puede llegar con el tiempo. A medida que Argentina se afirma en el partido. De todas maneras llegó un par de veces sin potencia. Pero llegó. Cobró infracciones. Bueno. El empujón. Lo tocó apenas, pero... Casi 11 minutos de la primera etapa. Cero a cero, Zarco Alves. Batista de zurda. Pelotazo rápido, picando Maradona. Marcan dos. Qué bien la robó. Maradona que está jugando bien. Se acomoda. Atención. Tiene uno solamente. Metió el centro. Llegando un hombre. No sé si no era Valdar o si lo perdió. Sí, señor. Claro, sí. Clarísima de gol. Maradona, cómo la colocó. La puso casi como si fuera con la mano para su compañero. Mire. Llegó un poquito tarde Valdano. Si no, este gol me hacía acordar, aunque el centro es mucho más corto. Prácticamente fue un pase de Maradona. Al golazo del otro día de Burruchaga. Levantó la cabeza a Diego. Lo vio venir. Y le puso la pelota para que la fuera a buscar allí. Qué cerca estuvo del gol argentino. Me gusta mucho cómo está jugando Maradona. Mucho. Falta que favorece a Uruguay. Cero a cero. Barrio saliendo con lentitud de Uruguay. Pelotazo de Barrios a la derecha. Cargando Bocio ahora. Ahí va. Primer avance a fondo de Uruguay. Con Bocio por la derecha. Ahí va el fondo. Bocio. Atención. Tocando adentro Bocio. Se le fue a Benancio. Valdano otra vez. Veando dónde está Valdano ahora. Desde el fondo sacando. Toque ahí va a buscar la devolución. Buena jugada. Otra vez Valdano. Jugando bien realmente. Frena. Lleva el ritmo. Mal pase ahora. Se le pasó al referido. Marcando Ruggeri. Va picando a Benancio Ramos. Toque hacia atrás. Santí buscando otra vez a Benancio. Va a la izquierda. A marcar el Brown. Va al fondo. Atención. Es peligrosa esta jugada. Frena bien. Linda jugada. Va buscando adentro. Pompido. Bien. Primera llegada del equipo de Uruguay. Borruchaga avanzando para Argentina. Va llegando Cuchufo. Toque y va a buscar también devolución Cuchufo. Engancha Borruchaga. Marcan dos. Uno Barrios. Falta. Añolín y Gutiérrez. Frente a frente. Se entienden perfectamente. Habla español. No, pero además en Italia no se entiende. Pero de cualquier manera. Además habla tres idiomas. Anzo Francescoli que habla con Añolín también. No vale esto. No. Está ubicando Maradona. Es un tanto lejos. Atrás Borruchaga. Barrios que están marcando la distancia. Ahí dicen Alves. ¿Cuánto tiene que caminar hacia atrás? Le pega muy bien Borruchaga. Como ustedes saben. Diego, ni hay que hablar. Cero a cero. A Diego. Otra vez Diego. Centro Diego por atrás. Buscando otra vez a Valdano. Le pidió disculpas a Maradona Valdano. Como diciendo. Perdón, antes la tiré tan lejos. Saliendo con Gutiérrez Uruguay. Trece minutos de la primera etapa. Está en cero a cero. Pereira ahora. Gutiérrez otra vez. Cerca estaba Maradona. Justi para Argentina. Toque a Maradona. Toque rápidamente de primera atrás. Batista otra vez. De primera. Rápido jugando. Borruchaga levanta la cabeza. Perotazo largo a la izquierda. Ven que carga. Va llegando Garre. Ahí va Garre. Tratando de irse al fondo. Falta. Dice que no fue falta. Bueno, está bien. En realidad fue Garre sobre el cuerpo del jugador que tenía ganada antes. Bueno. Solo giró. Otra vez Gutiérrez para Uruguay. Que es el hombre que sale ahí con claridad. Va saliendo ahora con Rivero. Toca Rivero. Va a buscar otra vez el número 15. El partido se diría que es lento y flojo, ¿no? Pocas llegadas. Había comenzado mejor Argentina. Ahora está faltando lo que nosotros hemos pedido. Que la sorpresa y el cambio de ritmo. Borruchaga va pasando Justi al ataque. 15 minutos de la primera etapa. Va a buscar la devolución. Pero no llegó esa pelota. Lucha Pascule. Ahí quedó. Sale Uruguay ahora. Tom Pereira buscando a Francesco Riquet. Ahí quedó paradito Enzo, ¿eh? Arranca Enzo. Lo conoce muy bien aquí. Dejó dos en el camino. Buena jugada. Falta. Se lo vio bastante parado a Francesco Lidia en este Mundial, ¿eh? En esta mostró su calidad para bajar la pelota. Indudable calidad. Vamos, dice el italiano. Ose buscando a la derecha. Buscando a Valencia Ramos. Sale Batista aquí. Batista. Asculi. Borruchaga. Maradona. Va encarando bien Diego. Va con velocidad. Bien la hizo. ¿No fue falta? Sí, fue falta. Falta, falta. Va con mucha velocidad Diego, ¿eh? Se nota que intentaba protestar Barrio, pero... Casi le ganó de mano a Dios. Va ubicando a Borruchaga. Llega a través Diego. Siempre los mismos. El 10 y el 7. Y el 7. Borruchaga buscando a Maradona. Maradona que mete el centro. Seguramente buscando a Valdano. Ahí está llegando Ruggeri por atrás. Siempre busca a Valdano. Cayó Ruggeri. No fue falta, dice el juez. Es muy lento todo, ¿no? Le ganó con el cuerpo aquí la posición. Ya está linchada Argentina. Por ahora hay lentitud. No se arriesga demasiado. Mejor Argentina. Eso ya no vale, no, no vale. Ninguno de los dos está jugando absolutamente nada todavía. ¿Por qué demoran tanto los uruguayos? No hay mucho apuro. Parece que quieren enfriar más el ritmo. Bueno, pero Argentina no tiene ritmo todavía. Es el que lo lleva, pero no tiene tanto ritmo. Toque de Cuchufo buscando a Batista. Batista de primera. Toque de Valdano buscando atrás. Borruchaga avanza Argentina. Avanza con cuatro horas. Se apura en ritmo. La retoca de primera. Pereira, Bocio. Otra vez Pereira. Fue al piso número 14. No falta. Está lesionado también Pereira. Parece que tiene un vendaje especial en su brazo. Va, 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 dice el juez. Va, va, va. Ubicando aquí Pereira. Va, va el pelotazo largo a la derecha. Ha ido esa pelota. Mal pase. Hay cierta imprecisión también. Cuando se busca velocidad, siempre aparece la imprecisión. Lo que ocurre es que aquí está existiendo ya alguna imperfección por parte de los dos, sin haber llegado al ritmo veloz. Borruchaga vino al despeje. Va cubriendo con Batista ahora. Pelotazo de Borruchaga. A ver quién pica Maradona. Salió Alves. Pelotazo de Alves. Batista que estaba en el camino también. Cuchufo también ha intentado a Francesco. Le salió el Tata Brown llevando. Avanza lentamente, pero pasa el ataque. Toque de Brown. Tocando Pasculi. No hace falta. Sigue. Toque de Cuchufo. Ley de ventaja en todo caso. Yusty ahora avanzando para Argentina. Toque de Yusty. Había salido Acevedo. Picando en el medio de Vilmar Cabrera. Va llegando ahora Penancio Ramos. Toque de Penancio buscando dentro. Pasa la izquierda rápidamente. Pocando a la derecha, lo tiene Vilmar. Ahí está. Avanza número 21 al fondo. Brown. Estilo de esquina. Es el primero de partida. Para Uruguay. A ver cómo viene esta pelota. Atención. 0 a 0. Hay tres ahí. Uno es Francesco Oliva Benancio. Viene el centro para el cabezazo. Por atrás, atención. Llegó, eh. Había llegado Pereira. Pero se apoyó sobre el defensor argentino, eh. Y bueno, más infracción. Hay que saber dónde salió la pelota. 0 a 0. Otra vez Bruchaga, que está en el medio bastante libre. Bruchaga, va al número 7. Fue falta Pasculi. Apareció muy poco Pasculi, eh. Muy poco, sí. Recién ahora, en esta acción, lo aportó demasiado en ataque. Vamos a ver quién toma esta falta. Bruchaga está cerca también Maradona y Pasculi. Van 0 a 0. A ver el banco quién estaba. Enrique, Alanticochea. Clauza. Albirón. Maradona ubicando. Maradona va. Vale, pegó. Maradona. ¿Qué pasó ahí? Se pegó en el travesaño. Sí, sí, sí. Atención que no pasó así, digo. Maradona. Eso fue casi gol, eh. Como bajó esa pelota, parecía un plomo cuando llegó. Se estrella, miren el fe. Se estrelló en el travesaño. 0 a 0. Carrea ahora. Carga otra vez Argentina, buscando adentro. Picando Valdaro. Toque de Santín. Santín. Avanza al número 11. Marcan dos, uno de Maradona, así que Santín es peligroso. Juega bien este número 11. Alta. Es un puntero que volantea. Sí. Permanentemente, pero que tiene buen manejo y velocidad para pasar el ataque. Dos jugadas de peligro en el partido. Clara de gol. Una, el cabezazo que Valdano no pudo conectar como él pretendía ante el pase maravilloso de Maradona. Otro de este tiro libre que se estrelló en el travesaño. Las dos favorecieron a Argentina. A ver, está falta. Vengan cerramos ubicado allí. Un pido. 0 a 0. Hay dos en la barrera. Venancio que le pega. Una posición adelantada. Ya es. No es bueno el partido, ¿no? Aún le falta vibración. No obstante, con el manejo que ha tenido Argentina en la pelota, el dominio del terreno, hasta este momento hubo solamente tres avances del equipo uruguayo. Tuvo dos situaciones clarísimas de gol en lo que va del partido. O sea, yo veo que hay mucha tranquilidad. Sí, demasiado. Sospechosa, ¿no? Plotazo de Justi. Venancio va para Uruguay. Ahí va. Mestió el plotazo largo adentro. Pujere de cabeza. Mario Pereira. Ocio. Tocan los blancos y la perdí ahí, ¿eh? Saca bocio. La falta de cuchujo. A mí me gusta cuando el equipo argentino presiona la salida del adversario. Generalmente me inquieta cuando esperan en su medio campo. Eso es una opinión, ¿eh? Habla ñorín con los uruguayos, con los argentinos, perdón. Bocio. A ver cómo viene el centro. Al plotazo adentro. A ver, Francesco. Y marcan dos. Lateral. Bien cuchufo, ¿eh? Es la marca del cuchufo. Va llegando otra vez Bocio. Bocio. Toma distancia para el lateral. Vendrá fuerte, ¿eh? Ahí está. Eso no valía. Atención que ahí quedó Vilmar Cabrera. Tiro de esquina. No, dice que no. Pero todavía ha salido. E incluso personalmente entiendo que fue falsa técnica. Pero además creo que lo dice con un hombre encima. A ver. No, no había salido nada. Con. Cobró el tiro de esquina nomás. Es que está tranquilo y confuso el árbitro. Porque no marca bien. A ver cómo viene. Es peligroso. Atención. Viene centro para el rebate. Ahí quedó el despeje ahora. Baros tocando otra vez a Bocio. Vasculi en la marca. Vasculi está más marcando ahora que atacando, ¿no? Otra vez Vasculi. Ahí está. Bastante atrasado. Carre atrás con Pumplido. Es realmente muy lento el partido. Muy lento. Además se ha entrado en el ritmo que quería Uruguay, ¿eh? Bueno, vamos a ver el 0 a 0 a quien favorece. No olvidemos. Vamos a ir a larga y penales. Toda una definición, ¿eh? Es muy largo este partido. Largando por la izquierda de Uruguay. Con Rivero que frena. Marca de Batista. Santín. Comenzado a ganar la pelota en el medio. La gente del conjunto uruguayo. Ahí está la falta que marca el juez de Yusti. Ah, está. Las faltas son lentos realmente, ¿eh? Rivero no tiene ningún apuro. Rivero va al pelotazo. No llegó ninguno. Y marca intentaba. Pocos intentos ofensivos. Incluso ahora estamos viendo que Argentina perdió la pelota en el medio. Veremos si la vuelve a asegurar como al comienzo, aunque no tenga tanta velocidad. Santín. La marca de Ruggeri llegó. Sí llegó. Llegó y se la lleva. Bien esa, ¿eh? Bien, bien Ruggeri. Bien al fondo. Bien Ruggeri. Buscando dentro. Pasculi cerca. Viene el despeje. Pasculi dentro. Va buscando ahora. Uruchaga. Saca el centro. Uruchaga. Atención. Dos. Viene el despeje. Maradona que va. Epa. Epa. La primera jugada violenta del partido. ¿No fue Barrios? Pasó como una locomotora. El capitán Barrios. La primera. Aquí empezaron las jugadas violentas, vale, para recordar. Creo que no va a pasar nada. Pero vale bien tener en cuenta que esta fue la primera jugada violenta. Vean, del partido. Fue Barrios. El chifre Barrios. Es muy buena ubicación. Está Maradona ubicado ahí. No pasó nada. En definitiva, está bien Diego. Creo que fue espectacular la jugada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las barreras del Mundial. No, de este partido ni la Uruguaya. Todas. Siempre está más adelantada. Atención. Maradona. Ahí va. ¿Le pegó Maradona? Creí que bajaba como la otra. Esta se fue más alta. Esta no cayó aquí. Cero a cero. Bueno, bueno, eso es. Se hablaron y se acariciaron en serio Barrios y Maradona. No me siento disculpadme que esa no. Eso se imagina. ¿Qué es? Se me ocurre decir porque se nota en lo que esto. Por ahí lo he dicho. La próxima es un cachetazo más fuerte. No, no creo. No creo eso. No, no creo. Cero a cero en la primera etapa. No pasó nada. Es cierto que aparte de esas jugadas no hago nada. No, no. Es un partido de un desarrollo absolutamente normal. Lento, tan solo eso. Pocas jugadas trascendentes. Se conocen bien el chifre de Maradona. Como yo dije antes, se habían marcado, lo habían marcado ya, digo, en el Mundial Juvenil en el 79. Ahí Diego los bailó realmente. Recuerden, ganó Argentina. No sé. No sé. No sé hoy fue campeón del mundo. Es un jugador de gran rendimiento, el 8, el capitán uruguayo. Ahí pone fuerte. Antes va a copas Kuli. Va tocando ahora Batista. Va picando Garreti en todas las franjas. Toque de evolución. Va a buscar a Valdano. Ahí va. Mal pase de Valdano. Toque de Valdano. Ahora sigue a Batista. Pica Valdano. Cambia a la derecha a Batista. Pacuchupo cargando. Qué bien la hizo. Pica Diego ya. Acevedo que lo marca. Lo atacó, lo tocó en los talones. Tacó. El jugador uruguayo Acevedo acepta la disculpa de Marron. Lo cierto es que argentinos y uruguayos están demostrando que no pasa nada tan terrible como todo el mundo suponía. ¿Qué podía pasar? Por fortuna. Incluso ahora solo tenemos que esperar que se mejore. Una producción futbolística. Batista con el cabezazo. Atención. Van varios. Uno Maradona. Cerca Valdano. Va al pelotazo. Valdano. Marcan dos. Va Valdano. Pereira pone fuerte. También Diego. Pereira pone fuerte. Puso fuerte y bien. Se la llevó Pereira. Ganó. Va al pelotazo. Rulleri. Batista. Cuchufo. Cuchufo corto. Buruchaga. Cuchufo. No, no tengo el pase de fino. Allí está el trabajo donde yo encuentro hasta ahora una floja producción. Yuti. Buruchaga. Toque de barrios. Sale Garri a marcar ahora. Falta Francesco. Pero creo que porque estaba desacomodado. Garri. Innecesario fue. Sí, sí. Quiso ir a la pelota pero le tiró. Esta fue la más fuerte después de la de Barrios. Hiciste Francesco y ahora otra falta. Ahí se oye Francesco. Amarilla. Garri ha molestado. Ya tiene dos amarillas Garri. Así que el próximo partido, si Argentina continúa en el Mundial, no jugará. Bueno. A ver la jugada. Se quedó parado ahí. Simplemente hizo, quiso hacerle una obstrucción. No golpeó en absoluto. Pero está bien. El árbitro no quiere problemas y amonestó. El partido está a 0 a 0 en la primera etapa. Hay mucho por delante todavía en este partido. Viene el pelotazo adentro. Un solo uruguayo. Ante Batista que despeja. Garri que va sacando el surdazo. Hay nadie ahí. Nadie. Todos retrocedieron. Está faltando espíritu ofensivo. Recién ahora comienzan a tratar de tapar la salida de los uruguayos. Y esto les permite adelantarse en el terreno a algunos jugadores. Vamos a ver ahora qué pasa cuando cambien los esquemas. El Mar Cabrera que intenta. Batista que alcanza a tocar. Garri que lo desacomoda. Y Batista que está jugando bien. No se olvide que acá puede ganar el que tenga mejor condición física también. Probable. Cuando a 2.100 metros de altura. Yo creo que todos se están acostumbrados a la altura. Va saliendo Brown. Saliendo con Justy. Justy. Toque de Justy. A ver Diego. Le quitó bien Barrios. Normalmente limpio le quitó Barrios que ahí va a buscar otra vez. Levanta la cabeza Barrios. Pasa el ataque. Se desprendió de Maradona ahora. Buscando adentro. Santín picando. Vagilato Belancio Ramos. Toque de Belancio buscando adentro. Va Santín en el surgazo. Está mejorando Uruguay. Está mejorando Uruguay. Está faltando al equipo argentino que les dije antes. La producción de Burruchaga y Justy. Hay lentitud. Y todo el mundo trata de que la pelota pase por Maradona. No hay ningún otro que se convierta en manija del equipo. Va saliendo Batista con pase. Va Pasculi. Fue falta dice el juez. Me salvaron a Burruchaga que la perdía igual. Avanza Batista para Argentina. Batista. Toque cortito al medio. Burruchaga. No llegó Justy. Llegó sí. Puso fuerte. Le ganó Rivero. Se la lleva Maradona. Marca Pereira. Marcan tres. Unos Barrios. Le ganó otra vez. Se quedó parado Diego. Se la lleva Barrios. Demasiado. Solo Maradona en la construcción. Solo lo acompaña Batista. Pero que está mucho más atrasado. No se equivoca en las entregas. Valdano que sale ahora. Maradona falta. La falta de Pereira. Que ahí está el número 14. Después viene. Está cerquita. Francesco le creerice. Maradona. Dos en el camino. Falta ahora. La falta de Pereira. Otra vez. Sí. Se le puso en el camino. 33 minutos. Primera etapa. 0 a 0. No hace falta. Sí, señor. Y además. Diego sigue siendo. El que produce casi todo. Del medio. Fuego hacia adelante. Con velocidad. Burruchaga otra vez. Y Diego también. Masculi también, ¿no? Parece para Maradona. Burruchaga. 0 a 0. Buena ubicación para pegarle. Un poco lejos. Pero buena. Uno, dos, tres, cuatro. Tocó. Al remate. Esculi sin problema. Absolutamente parejo. Solo queda en el recuerdo las dos situaciones claras de gol. El remate de Maradona que pegó en el travesaño. Y el centro de Maradona que Valdano no pudo conectar de cabeza tan cerca a la altura del año. Avanza Santín. Avanza Santín. Hasta ahí nomás. Avanza Argentina ahora. Con toque de Pasculli. Buscando a Burruchaga. Va. Número siete de Argentina. Valdano. Valdano, Valdano. Pide ayuda. Perotazo Valdano. Maradona. Al centro. Atención de Colombo para el cabezazo. Bien. La arquero bien. Muy bien. Alves salió de cortar todos los centros. Pero al menos ahora cambió el ritmo de Argentina y la dinámica en ese jugador. Bien Batista, eh. Se la llevó bien. Fuerte pero bien. Bien Batista. Cambio de Batista dentro. Valdano estaba ahí. Quedó ahí nomás. Ahora más rápido, ¿no? Ahí va la pelota. Verancio. Ramos. Encara bien, encara bien, encara bien. Sabe Verancio, eh. Lo que de Francescoli atrás. Bocio. Verancio la enganchó bien. Bien el Tata Brown sacó. Falta. Falta de Francescoli. Sigue muy firme. Francescoli. Sí, sí ha molestado Francescoli. Garre quedó en el piso. Está en acción. Allí viene. Desde atrás Francescoli al piso. Tocó la pierna. Evidentemente Garre ha sentido el impacto. Yo creo que no fue de ninguna manera liberado por parte de Francescoli. Simplemente se tiró a los pies. Pero lo tocó justo en el tobillo, ¿eh? Eso se vio en la reiteración de la jugada. Habrá que pensar quién será el número 3 de Argentina, ¿no? Y está ahora el número 3. Posición de 3. Los números, recuerden que son de acuerdo a la lista de Buenafés. Por la ticochea. Ficando Valdano para Argentina. Avanza ahora. Cerca lo tenía Justi. Cuchufo. Valdano otra vez avanzando. Uy, Chaga buscó atrás mal, ¿eh? Ya lleva Benancio Ramos. Sigue sin acompañar Justi y Burruchana. Va Benancio Ramos. Dos en el camino. El mismo hombre. La hizo bien. Quedó Batista en el camino. Sabe con la pelota este hombre, ¿eh? Toca de Benancio buscando devolución de Bilbar. Justi que voló. Primero que lo tocaba. Firmeza en Brown, ¿eh? Firmeza en Brown para destacar. Bueno. Otra vez Benancio Ramos que se está moviendo bien ahora. Marca Brown ahí está. Va a sacar el centro. Intenta. Marcan dos. Ahí viene el centro. Peligroso. Pero para el despeje. Toca de Diego, bien. Batista. Batista de primera. Bocio en la marca. Pasculli que cayó. Falta de Bocio. Pasculli que perdió en todas, ¿eh? Le cobró falta a Pasculli, pues. Perdió en todas y cometió tres o cuatro infracciones. Tratando de soportar la fuerza física del marcador. Igual yo que es Bocio que no es marcador de punta. Es improvisado. Pasculli creo yo está para otro juego. Está para cuando la pelota llega al área y el define. Está para esperar. Carga Argentina. A ver. Valdano fuerte. Rápido. Buscando Maradona. Fica Valdano. No tomada Valdano. Falta, ¿eh? Valdano está tratando de cubrir esa falencia que mencionamos antes en el medio campo argentino. Él se tira atrás y busca hacer el arranque que le permita a Maradona descansar un poco y en todo caso buscar las puntas. Otra vez avanzando Argentina. Que empata cero a cero hasta el momento. Ponga rey. Busca adentro. Viene el cabezazo. Diego buscando Boruchaga. Es tiro de esquina esto. Sí, señor. No, tiro de esquina. Bien, Diego ahí como en abajo de cabeza, ¿eh? Desatento Boruchaga. Diego y Valdano creo yo son los mejores, ¿no? Toque. Buscando Boruchaga. Apuntó. Metió el centro. Dos hombres para el cabezazo. Esta fue buena también, ¿eh? Ruggeri llegó por atrás. Sí, señor Ruggeri. El poderoso. Allí, a ver. Mientras un hombre de Argentina estaba en posición adelantada, trataba de convertirla en pasiva alejándose de la jugada. ¿No vieron cómo escapaba? Sí, sí. Lo cobró el Loxay. Estamos llegando a los 40 minutos de la primera etapa. Cero a cero. Gutiérrez que sacó. Falta de Francescoli ahora. Ya en la Argentina. Boruchaga, Batista. Mal pase, ¿eh? Carrey que ya lo hizo. Se va acercando Brown. Le pedí a Justi. Avanza Justi ahora. Justi levanta la cabeza. Tiene cerquita a Garrey. Va a buscar otra vez Justi. De evolución a la izquierda. Pocio. Garrey. Ya lo hace el número 13 ahora. Todo es lento. Buscando atrás. Se acercó Brown. Avanza Brown. Va al pelotazo de número 5. Buscando Maradona. Lindo pase, ¿eh? Va Maradona al fondo. Sacó el centro. Atención. Y es casi con el contra, ¿eh? De Gutiérrez. Como se la robó Alves. Que había salido muy bien. Como ha salido todo. De forma oportuna. Y pasaba estaba Pasculli atrás. Cero, cero. Atención al tiro de esquina. A ver si llega Ruggeri para el cabezazo. Viene centro. Atención. Carga Gentila. Viene centro por atrás. Ruggeri para el cabezazo. Varios. Alves. Respondiendo con mucha eficiencia. Pero en este caso usted veo que tuvo que retroceder porque el centro vino pasado. Que es lo que le conviene. Ruggeri creo que no quiso estirar hacia el arco directamente, sino meterla hacia el medio. Estoy resacando. Puchufo en la marca de Enzo. Engancha Francescoli. La marcó bien Puchufo. Toque de Santín. Toque de Barrios. Toque de Bocio. El chaleciro muy bien. Pero no hay nadie ahí. Toque de Batista. Atrás. A la repumpido. Mucha gente en el medio aquí en el equipo de Uruguay. Mucha gente. Ruggeri otra vez. Burruchaga. Justi. Ruggeri. Burruchaga. Toca Argentina bien. De primera. Justi. Avance Argentina. Toca de Justi. Vadiego. Encara B con velocidad. Frena. Engancha bien. Bien enganchada esa pelota. Tocando a Batista. Llega Batista. Cayó Batista. No fue falta. Burruchaga. Luchando dentro. Valdano. Pasó. Atención. Le pega a Pasculi. Gol. De Argentina a Pasculi. Argentina 1. Uruguay 0. Pasculi. 1 a 0. Y así llega la apertura. Valdano. Un rechazo corto. Y Pasculi como decía antes Mauro. Está para eso. Allí. Esperando para pescar. Y que bien la pescó. Y que bien la conectó. Y el gol de Argentina. El 1 a 0 de este partido. Pasculi. En una jugada donde intervinieron. Los que nosotros considerábamos no andaban bien. Justamente. Justi y Burruchaga en la iniciación de la misma. Absolutamente libre para asegurar. Ese del juego de Pasculi. El acierto de Bilardo. 1 a 0. Argentina. Con qué fría el dar definió. Además. Un gol muy importante. Porque llega. Casi sobre la expiración del tiempo. Reglamentario del primer periodo. Usted lo vio igual. Estaba Pasculi solo. Sí. Defina muy bien. Solamente esperaba que no la tirara para arriba. 1 a 0. Con tranquilidad. Está ganando Argentina. Que toca ahora. Falta mucho, ¿eh? Nada. Por supuesto. Primera etapa. Incluso ahora venemos el equipo uruguayo. Estaba haciendo un planteo táctico estratégico. O estaba haciendo lo que podía. Atacó muy poco. Toque de Pasculi. Barrios atrás. Pereira que gira. Marca Maradona. Acevedo. Dos mil trescientos metros de altura ahí, ¿eh? Daniendo Batista cortito. Arré. Por Uchaga. No hay falta. Y secuestro cobaltano rápidamente. ¿Vale eso? Sí. Lo vale. Yo tengo anotado... O sea, el estadístico... ...de Daniel. Dos mil ciento cuarenta y cuatro metros. Mira el lugar del... ...profesor Borràs. Allí. En la platea. En la casa, parece. Claro. Porque no puede estar en el banco de suplentes. Recordamos. Cumpliendo una fecha de suspensión. Matista avanza. Argentina tocando. Cuchufo, Maga. Más tranquilidad ahora. Uno a cero. Gana Argentina. Gol de Pasculi. Valdano. Penotazo de Valdano. Otra vez Maradona. Hay serenidad en el equipo argentino, ¿eh? Va encarando bien. La perdió con dos ahora. Cabrera. Fue falta de garré. Es muy importante lo de Valdano. Que cuando no andaba en medio de un juego de Argentina. Porque no funcionaba por falta de precisión. El retrocedió. Y comenzó la iniciación de la jugada como lo hizo. Acevedo. Pereira. Rivero. Otra vez Pereira. Ustedes que avanza ahora. Va el pelotazo de número dos. Dos de Uruguay. Atención. Cuidado, peligroso. Atención, mal remate. Se lo perdieron, ¿eh? Se lo perdieron aquí. Es orca. Estuvieron. Mancha de Pasculi fue. ¿Había offside ahí? Bueno, yo no lo vi. Pero cuando llega la pelota en el centro. Posiblemente. Algún jugador estuviese adelantado. Sí. Offside. Ahí está ganando Argentina. 1 a 0. Casi el final de la primera etapa. Argentina gana con tranquilidad. Es la hora. Ya hay tiempo adicionado. Ahí la perdieron con Belancio. Atención, que es peligroso perder ahí la pelota. Carga Belancio. Enfrenta un hombre, Ruggeri. Amaga bien. Tiro de esquina, ¿eh? Y la gran posibilidad. Cuando ya está por expirar el tiempo, insisto. De este primer periodo. Todo Uruguay adelante. Bien el centro. Atención varios para el cabezazo. Ahí vino hacia atrás. Un hombre que llegó para el remate. Sordazo. Era Santín. Tiro de esquina otra vez. Carga otra vez Uruguay buscando el empate. Y en el centro sale ya cumplido. Ahí quedó. Bien el despeje de Ruggeri. Creo que es el final ya, ¿eh? Final de la primera etapa, señores. Argentinas están ganando Uruguay. 1 a 0. Con el Pedro Pablo Pasculi. Pick up Chevrolet. C-10. Allí el arquero Alves, que tuvo buena actuación. Estuvo muy seguro, muy firme en las salidas. Buscar la pelota. Especialmente cuando los centros, en el juego aéreo. Llevaron cierto riesgo sobre el arco del equipo Uruguayo. Parece que no hay cambios en Argentina, Oscar. Vamos a ver si los Uruguayos introducen alguna variante. Se decía que iba a ingresar Saralegui en este equipo. Pero hasta ahora no se lo vio. Veremos. Saralegui es el rubio. Creo que tiene el número 16. Pero no presenta cambios Uruguay. Por ahora. El partido está 1 a 0 a favor de Argentina. Con el de Pasculi, que ustedes ya vieron. Vamos a ver cómo se desarrolla, si es con la misma tranquilidad, esta segunda etapa. A mí el que me extraña que no haya intentado colocar en el equipo el profesor Borràs es un delantero que a nosotros nos gustaba mucho que Rubén Paz. Ah, sí. Comienzo el segundo tiempo. Estaba mirando el saludo de Valdano. Me quedé mirando a ver a quién saludaba. Va picando Francesco en el medio, la marca de Batista. ¿Qué número tiene? Rubén Paz está con el 18 y Da Silva tiene el número 9, ¿no? Así es. Entró, ¿eh? Yo qué le dije, Oscar. Ahí lo vimos en el 9. Usted dijo... Cuando yo vi el beso de Valdano, dije, este tiene que ser Da Silva. Claro, porque juega en el fútbol español. Bueno, permítame que me marque un poroto a favor. Muy bien. Por la inscripción de ver el ingreso de Da Silva con el número 9. Por eso le dije que no lo tiene. A ver por quién entró, ¿eh? Es lo que conocen los jugadores. Da Silva en el ingreso de Uruguay. Polilla Da Silva, un gran jugador. Y amigo de Valdano. Va picando ahí el Rivero e intentaba Maradona. Vamos a ver quién salió, sí. Esto es importante. Que los jugadores argentinos no dejen que el equipo uruguayo salga. Aunque sea con su lentito. Ahí está Da Silva, recién ingresado. Este es Polilla Da Silva y veremos si está Vilmar Cabrera en el equipo o no. Que me parece que salió, pero vamos a verificarlo. Ahí está Polilla Da Silva intentándote la marca de Ruggeri. Claro que Borràs le da explicación a ustedes. No pone a Rubén Pasto y pone a un delantero como Da Silva, que más o menos está bien. Es un buen intento. Es un delantero y es un goleador. Se fue Vilmar Cabrera más. Sí. Intentando Uruguay, que parece ahora que quiere imprimirle un mayor ritmo, mayor velocidad. Intentaba Rivero por ahí. Viene rápidamente el árbitro con Cuchufo. Retrocede Cuchufo. Falta que favorece Uruguay. Está Rivero ubicando. Hubo advertencia, pero no hubo tarjeta amarilla para Cuchufo. Rápido el árbitro. Ahí está ubicado Da Silva. Viene el centro de Rivero. Atención. Viene el cabezazo. El despeje rápido, fuerte. Cargando otra vez. Rivero para el centro. Brown seguro está en el fondo, ¿no? Ahora va el Cuchufo. Cuchufo va a Cuchufo y se entraba a dos toques. Va a buscar la devolución. Parecen más dispuestos los uruguayos. Es la única carta que nos queda. Vamos a ver si pusieron el contraataque de Argentina. A ver ahora el contraataque con Maradona. Se va escapando muy bien. Atención Maradona llegando. Atención Maradona va al fondo, va al fondo, va al fondo, al fondo. Qué jugada. Tocó, tocó, tocó. Y se lo perdió Pasculli. Le tocaron la pelota justo cuando la iba a empalmar Pasculli. A ver quién fue el uruguayo que se la toca. Qué bien Maradona. Estupendo Maradona. Estupendo. La marca de Bocio. Increíble cómo se perdió el gol aquí Pasculli. Brillante jugada de Diego Armando Maradona. Estupenda la jugada de Maradona. Estupenda, al fondo. Es lo que mejor hace Maradona. Llegando a la raya, levantando la cabeza y cuando apoya un compañero es gol. En este caso no se dio, pero se la merecía. Por otro, va a estar uno a uno por lo menos. Ahí va a estar planteado el contraataque. Y por argentino, después viene el caso que funciona. Estamos uno a uno. El partido está uno a cero a favor de Argentina. Pañorín en primer plano. Toque de Valdano. Fue al piso ahora Valdano. Falta ahí, dice el juez que viene rápidamente. No deja pasar uno al juez, ¿eh? No. Alicia Pérez, ya. Avanza ahora Valdano otra vez con lentitud. Profesor de educación física. El juez ha corrido además, como demostrando que está bien preparado, ¿eh? Sí. Toque a través de Valdano. Yo estoy jugando con Burruchaga. Avanza Argentina, pelotazo largo a la izquierda. Offside. Carre absolutamente libre. Va saliendo ahora con Gutiérrez Uruguay. Se va al ataque Uruguay como se ve, ¿no? Pasa Gutiérrez con un pelotazo rápidamente adentro. El espejo de Ruggeri. Valdano con los arqueros cumplidos. Que no tuvo mayores problemas. No. Saliendo con Batista, la dejó corta. Atención, qué mala jugada. No se puede arriesgar la pelota ahí, ¿eh? Claro, es un lugar donde no se tiene que retener. Las retenciones deben provocarse exclusivamente en los asesinos. A ver si la amarilla es para Brown. Sí, sí. Ha molestado Brown. Claro, porque eso es que comete la infracción, en definitiva. Brown, derechito, fue a la pierna. Mala entrega de la parte de los defensores. Mala entrega de Pumpido. Que se genera allí. En esa falla, habla todo el mundo con el árbitro ahora. Está 1-0 ganando Argentina. Brown de Argentina ha molestado. Cinco minutos ya. En la segunda etapa. A ver quién le pega. Que ahí le pega muy bien Enzo, ¿no? Por supuesto. Un lugar bastante peligroso. De la manera hay cuatro. Cuatro. Ya se conocen muy bien, ¿no? Pumpido y Enzo. A ver si se hace bastante más atrás. Ahí está Francesco Lee, ¿eh? Atención. Ahí va Francesco Lee. Le pegó Francesco Lee Pumpido. Con debilidad se le escapó a esa pelota. ¿Cómo se le fue? Loco Pumpido acá. Algo le pasó. No se puede ir esa pelota así. A ver. Le dejó las manos la pelota. Yo creo que lo hizo exprofeso. La quiso bajar. Puede ser. La quiso matar. Puede ser. Pero es muy peligroso matarla. Ir por un rebote. No había nadie. Pero atención. Es que no pasó el peligro. Atención. Viene el centro. Para el cabezazo. Atrás el arqueo. Ahora bien Pumpido. Bien Pumpido. 1-1. Bien también. Tata grita Pumpido. Grita Brown. Bien le dejó Pumpido por las dudas. Sí. Vayan a buscarla arriba. Yo la quiero cerca. Cabeceo da Silva. Se la lleva Brown. Avanza Brown. Toca a la izquierda. Pero es importante decir que hasta ahora la jugada de más riesgo que fue esta. Se provocó por una falla. La entrega de los jugadores argentinos. Y no por un mérito ofensivo. Batista dejó pasar. Se la lleva Yusti. Avanza Argentina. Toca a Yusti. Va. Le pegó fuerte. Pero la calzó muy muy abajo. Y la pelota fue a la tribuna. Gran partido mañana. Dos y media de la tarde. Italia y Francia. Hoy Brasil goleó a Polonia. 4-0. Carga Uruguay ahora. Intentaba Francescoli. Pone fuerte Ruggeri. Sí pone fuerte. Rivero que se la lleva ahora para Uruguay. Es el número 15 que gira. Frena. No puede salir. La comprometió y la perdió. La perdieron. Carga Yusti para Argentina. A ver Diego. Un hombre que bien Diego. Se sacó un hombre encima cortito y en cara ahora con mucha velocidad. Muy bien Diego. Creo que es el mejor partido que le vi hasta ahora. En este mundial. Yo por lo menos. Va Pasculi. Va Pasculi. Iba al fondo. Iba solito. Pasculi. Atención. La robó. Buscando atrás. Va llegando Aburrochaga. Aburrochaga. El cabezazo sobre la raya. ¿Cómo le sacaron esa pelota? Justito en la raya. La mata primero con pierna derecha. Después la impulsa hacia el arco. Y un jugador uruguayo justo colocado allí en la raya. Salvó lo que pudo ser el segundo gol de acá. A ver acá por la ventana. Acevedo. Rebotó antes en Alves la pelota. Pegó en Alves y después en el defensor. Acevedo entregó una para el gol y sacó una. Pasculi ahora. Obstucción. Rivero estaba ahí. Pasculi cuando llega al fondo es otra cosa. Sin haber jugado brillante, Argentina ha tenido circosituaciones clarísimas después. Voy contabilizando. Ahí va ahora Batista. Carga Argentina mucho mejor cuando carga. Y un remate. Justi. Tiene mayor potencia intensiva sin duda. Oyeri de cabeza. Batista de cabeza. Dice que sigue el juez. Toca mejor Argentina ahora, ¿no? Ahí va llegando al fondo. Va llegando Cuchufo. Gana 1-0 Argentina. Cuchufo buscando la izquierda. Carga Argentina. Va picando Diego ahora. Marca Bocio. Maradona ya lo dejó en el camino. Saca al centro de primera. Diego. ¡Oh! El número 2 otra vez. Gutiérrez con su arquero. ¿Cómo complica Diego, eh? Complica porque juega bien al fútbol. Va al ataque. Fíjese. Como la defensa uruguaya. Se ve obligada algunas veces a este tipo de mespejes. Un gran partido, bien. A mí me gusta mucho. Se muestra por todas partes. Además se está jugando ahora de esta manera gracias a Valdano. Que se ha tirado atrás para no ser él que tenga que hacer todo. Pero simple, rápido, toca cortito, gambetea, mete el centro. Ahí va, cargando otra vez con Burruchaga ahora Argentina. Se arma. Tenía Pascullo en la derecha. Toque de Valdano. Más frenando a Justi. Parecía que se iba a Uruguay y se va a Argentina en ataque ahora. Está jugando mejor. Cambio a la izquierda. A ver si está la red. Ahí está Diego. No está para ganar, está Maradona. Ahí va. La marca de Bocio. Le cobro falta. Dice que no, Bocio. Bocio dice un poco. Los jugadores siempre dicen que no. Está mejor Argentina ahora, eh. Importante la capacidad de un hombre como Diego Armando Maradona. Que se ha tirado a izquierda y a derecha. Pero que ha tratado siempre de ocupar espacios vacíos. O en todo caso arrastrar marcas para que puedan ingresar sus compañeros. Eso es inteligencia. Atención Maradona otra vez cerca a Burruchaga. Algo le dijo 1-0 Gana Argentina. Ahí viene Maradona para el centro en comba. Atención para el cabezazo. Ahí quedó el despeje corto. Al remate. El remate fue de Justi. Sale ahora. Esperanza, Ramos. Otra vez controlando por Burruchaga. Toque atrás. Ahora un solito. Se adelanta totalmente en el campo Argentina. Buscando a Maradona. Barrio que le quitó. Toca y toca a Uruguay para tratar de armarse un poquitito en el medio. La pérdida Santín. Luego va y se lo lleva a Valdano en la mitad. Toque de Valdano adelante. Atención. En offside. En offside. En offside. Pero es válida la acción de los jugadores argentinos que ahora pelean. En el medio campo que salen a tapar, a asfixiar la salida de los jugadores uruguayos. Y que impiden de esa manera que se adelante el movimiento. Perdidoso hasta ahora. Bien. Argentina anticipa. Va picando Barrio. Dando atrás. Va llegando Valdano. Acompañando Valdano. Está ahí nomás. Gutiérrez que saca bien el número 2. Va picando Belancio. Atención. Qué peligroso. Va Belancio buscando adentro. Compilo. No había nadie. Un solo arriba Belancio. Alguna vez se lo acompaña Francesco. Y ahora ingresó Da Silva. Pero estaban rechazados por obligación. Igual los que estaban atacando a Argentina. Es la mejor forma de defenderse a veces. Justi que se para tocando. Burro Chaga. Sigue Burro Chaga. Toca el batista buscando a Diego. Va Diego. Cantó a varios de encima faltan. Lo tocaron abajo. Se había escapado de la marca de barrio. Siempre hay alguien dispuesto para escalonarse. En la marca. Ahí va Maradona. Y fue barrio ese que le pegó. Perdón. ¿Eh? Sí. En el momento que se iba. Fue barrio ese que lo tocó abajo. Sí, sí. Esta jugada era para Marilla. Sí, sí. Lo tocó justo en el tobillo. Se vio muy claro. Incluso... Me confundí como el árbitro en la primera. Me pareció que barrio no había sido el autor de la interacción. No fue barrio. El autor Madero está en el campo de juego atendiendo a Maradona. Algarabía, Argentina. Está ganando 1 a 0. La mañana es Chacarito. Bien. Ahí está barrio. De frente a Maradona lo mira fijo. Batista frente a la pelota. Se acerca Ruggeri también. Viene el pelotazo buscando adentro. Pican varios. Ya esa jugada no valía. Ni se entendía bien por qué ese salto para enviar al córner. La acción de este gabinete no se ha cobrado ya por ahí. Sí, pues. Tendrá que salir Uruguay que está perdiendo el acero, ¿eh? No lo ha dejado Argentina. No es que no quiere salir Uruguay, ¿eh? Fíjese. Pereira buscando a Bocio. Va Pereira otra vez. No tiene a Cebedo cerca. Va saliendo ahora. Trata de armarse. Gutiérrez. Los poderes argentinos obstruyendo ya allí. Y saliendo a marcar. No espera en el área. Sí. Eso es pressing. Se va escapando ahora la silba, ¿eh? Es realmente hábil la silba. Toque buscando. Pero con ingenuidad. Salió Ruggeri y mete el pelotazo. Falta. Ah, casi iba amarilla. Enseguro. Acevedo no es. Acevedo. Ha molestado. Quedó golpeado Pasculi. Eso realmente no me gustó. Creo que es la primera o la segunda. Fuerte y hasta diría mal intencionada, ¿eh? Codazo en la espalda. Se vio clarísimo. Es que no se pongan nerviosos los jugadores uruguayos. Uno está esperando eso. Mejoría en el partido. Ha cambiado el ritmo. Incluso lo está cambiando Argentina. Hay mayor velocidad de traslado. Hay jugadores que son verdaderos marcadores ahora. Porque salen a marcar a los rivales. Y no en zona defensiva. Sino en la zona de ataque. Aquí está. Uruchaga. Avanza Argentina. Lindo pelotazo. Pica Diego. Pica Maradona. Pica Maradona. Atención. Se va solito. Se va. Le pegó. Maradona. El arquero. Bien. Bien. Quiero que buena salida. Yo creí que venía aquí el segundo, ¿eh? Especialmente porque Diego sabe resolver. Con mucha libertad se fue, ¿eh? Creo que ni se dio cuenta que estaba tan libre. Trata de salir por ahí Uruguay. Y vos falta. Creo que es absolutamente superior el equipo argentino. Sobre todo con la potencia ofensiva que ustedes están viendo. Van 15 minutos de la segunda etapa. Se va allá hacia adelante. Los uruguayos cruzales con una lentitud de esperanza para ellos, ¿eh? No, parece que aquí estaban esperando. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Avísenle a los colegas de la televisión mexicana para que lo muestren. Ahí está. Se va a Cebedo. Ahí está el que yo decía. Un buen paso. Un buen paso. Un buen paso. Con el 18 se va un defensor e ingresa un delantero. O un volante ofensivo. Bueno, lo que tiene que hacer es el tipo de huesos. Pero van a arriesgar mucho, ¿eh? Ahora sacan al hombre del fondo. Sí, es. Lo tienen que arriesgar. Con un ataque argentino que tiene ya Maradona jugando libre. Me parece que se van a arriesgar al empate o a perder por algún gol más. Vamos a ver. Se llama quemar las naves, pero corresponde. Sí, corresponde. Una falta. Santín. Usted dice que no. Que no lo tocó. Ahí está ubicando Rubén Paz. Primera jugada para él. Un público tranquilito. 1 a 0 gana Argentina. Segunda etapa. A ver cómo viene el centro. Ahí está Dacildo ubicado. Carga todo Uruguay, ¿eh? Ahí viene. Atención, centro para el cabeza. Subió el despeje. Viene ubicada la defensa. Atención, que vino el zurdazo ahí. Mal, mal, mal. Es un offside. Había offside, sí. Ya era offside. Se adelantó muy bien. Toda la defensa, las órdenes de Brown. Y se produjo la posición de adelantar. Y ahora crece el nerviosismo, ¿eh? En varios jugadores también en el argentino. Vieron cumplidos rápidamente a pedir offside. Después ya había terminado offside. No, no. Yo no creo que fuera a pedir offside. ¿Y qué protestaba? Estaba algo distinto. Bueno. Pero lo mejor es que no conversen con el árbol. Porque hasta ahora ha cobrado bien. Ahí. Algarabía aparece ahí, ¿eh? Alegría. Lo cumplido. Lo veo un poco nervioso. Ahí va el pelotazo del arquero. Hubo falta, dice el juez. Falta que favorece a Uruguay. Se acaba a Pereira. Movicando otra vez Pereira. Corre en dos minutos y esto favorece a Argentina. No, pero estás buscando adentro. Cochufo me cortó bien. Rivero. Rivero buscando adentro. Para el cabezazo. La Silva acá insiste, marca de Guggeri. Eso es falta de la Silva. Lo desplazó ilícitamente. Cuando Guggeri subía a buscar el cabezazo. Se quedó. Después de haber tenido buen ritmo el partido. Ha vuelto a quedarse unos minutos ahora. Hay imprecisión. Cochufo quedó sentido en la jugada anterior, ¿eh? Sí. Un poco de aire también, puede que le falte. No, creo que chocó el delantero del equipo uruguayo. Porque lo pasó a carsear sin infracción. Pero el choque sí, lo sintió, lo absorbió ahora Cuchufo. Toca Argentina, como ustedes pueden ver. Cuchufo atrás, Pumpido. Pumpido. Sacó cortito ahora. Para Brown. Brown otra vez con Pumpido. Hasta ahí bajo Justi, tocando otra vez con Pumpido. Está esperando que se coloque seguramente algún delantero para meter ese pelotazo largo. Ya lo hizo. Va picando Pasculi, más adelantado ahora. Sacó antes Pereira. Rivero que trata de salir. Jugó bien Rivero, ¿eh? Se fue esa pelota. La marca de Pasculi que vino a marcar aquí. Sacó Paz, no vale, dice el juez. Más atrás. Falta, la hizo ya Rivero, buscando Pereira. Toca de Pereira, buscando otra vez a Santín. Ahora avanza Uruguay. Toca buscando a Rivero, toca buscando a Santín. Salió fuerte el jugador argentino. Dice que siga. A ver si le enganza a Rubén Paz. Mal fondo. Es que buen jugador, ¿eh? Realmente llegó al fondo para sacar un centro de atrás. Es peligrosa esa jugada, ¿eh? Fue muy buena. Brown muy bien. Muy firme, muy seguro. Cuál dano. Uruchaga sacó. Apuran ahora también los uruguayos. Allí está, a mí como se ve. Da indicación. Se comunica a Marborra. Claro. Pero está hablando por TV por la casa. Querida, ya vuelvo. Un intercomunicador hacia el banco. Está cumplido. Es buena la indicación, realmente, con el Sandy, ¿no? Está bien. Eso es un buen recurso ya en esta época. Toca de Pereira. Toca de Barrio, buscando a la izquierda. Avanza Uruguay con Rubén Paz. Me parece que le da más movilidad que por ida de Asilva todavía, ¿eh? Ahí está Rubén Paz. Y realmente no se entiende por qué estaba en el banco. Carga otra vez Paz. Paz también jugó en el 79. En Japón. Y en el mundialito. En el video. Sacó Rivero. Cargando Santín. Toca bujando al medio. De evolución adentro. Mirá el espeque. Carga Argentina ahora. Atención. A ver, Diego. Va Maradona. Uno en el camino. Ahí va la velocidad de Diego. Lindo toque. Atención. Atención, Valdano. Valdano y Maradona solo. Solo, 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 solo. Se va a Valdano. Se va a Valdano. Le pega, le pega, le pega. El arquero va llegando Maradona. ¡Bol! De Argentina lo anuló. Lo anuló. Por eso me quedé. No valía, dijo el juez. Había anulado ya la jugada. Falta, dice el juez, ¿no? Un empujón de Maradona. Sí. No lo vi. Puede ser, ¿eh? El gesto de Diego. Bueno. Me decía el gol, realmente, por la jugada de Diego. Como tocó esa pelota con todo. Uno a cero, ¿eh? ¿Con qué facilidad habían cargado Valdano y Maradona? Incluso Valdano remató hacia la valla por miedo a que le cobraran posición adelantada a Maradona. Si no hubiera tocado la pelota hacia la izquierda. Se sigue quejando, Diego. A ver cómo viene. A ver cómo fue. A ver. Ah, es la plancha de Diego. Ah, claro, claro. Hubo en plancha. Pero a mí me parece que el reglamento indica que ahí la plancha no afectaba a nadie para empujar la pelota valía. Sí, porque había pasado de largo ya. Depende de la intención. Depende de la intención. Cobró la intención el jugador. El árbitro. Peligroso. Bien. Bien, esto que está haciendo Argentina otra vez, para que le corresponde, que le conviene. Yo creo que Diego moviliza todo el equipo hoy, ¿eh? Ahí está, un pelotazo jugando a Burruchaga. Va llegando al fondo para sacar el centro. A ver si viene para el cabezazo. Casi grito el gol. Valdano siempre llega para un cabezazo impecable. Sí, sí. La vuelta salió desviado, pero fue un excelente jugador. Levantó la cabeza a Burruchaga, lo debió venir. No, pero esto fue cosa. Sí, tiró a China. Gutiérrez. La salvó Gutiérrez, si no iba adentro. Qué bien llega Valdano por atrás, ¿eh? Iba adentro. La salvó Gutiérrez. Yo creo que Argentina ya merece la... ...la de Algar ahora, largamente, ¿eh? Largamente. A ver cómo viene esto. Atención. A ver cómo viene el centro. Viene el centro para el cabezazo. A ver quién conecta. Santín de cabeza. Ay, qué mal le picó. Un mal gozado Brown. Brown Tom Pompido. Esta no le gusta el público. Y no le gusta el público, pero Argentina está llegando de todas maneras. No está jugando siempre allí. No, de ninguna manera. Y asegura, por cualquier circunstancia, ¿eh? Un Pido que sacó. Va cargando Valdano al fondo. Valdano, insiste. Va al fondo, al fondo, al fondo. Para el centro. Valdano sacó el centro. Se fue. Esa pelota rebotó en un defensor. Sí, sí. A ver si da el tiro de China. Sí, se lo da y Gutiérrez sigue protestando. Maradona, que se sigue quejando. Guchaga, que va a tomar el tiro de China. Lo voy cruzando allí. Bueno. Valdano se ubica al medio. El partido está 1 a 0 en favor de Argentina. Está presionando y ya merece seguramente otro gol. Mambatista. Ruggeri para el cabezazo. Viene al primer palo para el remate. Estaba cargando Maradona. La tocó. Otra vez. Luego de un defensor. Otra vez. La quiso enganchar con zurda hacia adentro. Otra vez cargando Diego. Atención. Diego, Diego, Diego. En el área. Buscando derecha. Bien paradito Alves. Linda indicación. No hay nadie ahí. Dos de Argentina. Pumplido, que está tranquilo. Faltan 20 minutos para el final del encuentro. Saco ya Pumplido. Cabezazo. Va buscando Maradona, Valdano y Maradona. Cuando se encuentran, falta de Barrios. A ver si lo molesta ahora. Parece que aquí. No, no, no. Se habla nada más. Amagó. A ver cómo fue Barrios. Derecho al puerto. Sí, derechito. No fue a jugar la pelota de ninguna manera. Pero como estaba lejos el árbitro, no tiene la posibilidad de esto. Ni play. A ver cómo viene esta pelota adentro. Carga Argentina. Buruchaga está ubicado ahí. Toma poca distancia. Para enviar el centro a Buruchaga. Y no el despeje. Derecho de cabeza controlando atrás. La rey que busca. Picando Valdano al medio. Otra vez Maradona pica Valdano. Picando Buruchaga. Adentro. No llegó al pase Valdano. Se quedó, se quedó parada. No la entendió esa jugada. No. Pasaba Buruchaga. Tampoco lo vio Diego. Ahora offside. Aquí ya hay algunos que están un poco agotados en el centro argentino. Por lo menos regularon su fuerza para retroceder lentamente. Por eso quedaron enganchados en posición adelantada. Carga ahora. Va picando Paz. Avanzando Uruguay. Viro el despeje. Cerrado a la defensa argentina. Toque de Buruchaga. Va picando Valdano. Otra vez a Diego. Pica Valdano. Linda pelota. Le puso. Qué bien se entiende. La marca de Pereira. Bien Pereira. Le ganó bien. Se la llevó. Toque de Pereira. El partido si bien no es brillante. Por lo menos es intenso. De verdad. Verán se buscando adentro. Santín que fue al piso. Llega a Pereira para pegarle como puede. Alocadamente el número 14. La marca ahora de Pasculi. Brown que saca rápidamente. Buruchaga ahora está bastante enredado todo ahí. Marcan todos. Ponen todos. Fue falta. Fue falta y fundamentalmente ahora lo que hay es mucho entusiasmo. Está faltando un poco más de serenidad. La pausa necesaria porque el contraataque argentino puede funcionar. En virtud que comienzan a adelantarse con cierta desesperación lógica los jugadores uruguayos en procura del empate. Que no llegan con riesgo. Y mucho menos con claridad. Pelotazo del Checho Batista. Buscando a Maradona. Barrio que controla y busca atrás a Gutiérrez. Vino a marcar Valdano. Sale ahora otra vez. Gutiérrez. Valperota se ocultó a la derecha. Ahora con Da Silva. Da Silva cara bien. Marcaban dos, tres, toque adentro de evolución. Vino el despeje también. Intentaba Paz. Marca Pasculi. Y era Yuski ahora. Saca Rivero buscando adentro. Atención, eh. Cuidado con esta jugada. ¡Ven el remate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen remate fue ese! Quedó muy solo. Fallaron acá los hombres que tenían que hacer el relevo correspondiente. El zurdazo fue muy bueno. Rubén Paz. Y demuestra que Rubén Paz ha estado más cerca que el resto de sus compañeros en todo el partido. Bueno, las pocas que tocó fueron realmente muy buenas jugadas. Llegando claramente. Muy buen jugador de empate. 1 a 0 ganando Argentina. Innecesaria angustia. Está sufriendo Argentina que tendría que haber resuelto yo el partido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, pero el partido hay que jugarlo todo, eh. Y no hay que dar ventajas. Especialmente ahí. Hay que pasar al ataque siempre. Hay que preocupar al adversario. Carrey que pasaba al ataque. La marca de Francescoli. Sigue el partido. No fue falta. Marca a Boruchaga. Salió Brown. Se le fue o no se le fue. Se la llevó a Brown. No queda Brown. Buscando Boruchaga. No llegó. Bien Brown, eh. Yo creo que no ha tenido fallas. A lo largo de todos los partidos que ha jugado. Es raro que Bilardo no haya movido el banco de suplentes, ¿no? Por hoy. ¿A quién pondría usted? ¿Almirón? Es rica su movilidad. Incluso, ¿por qué no? Almirón para preocupar en el contraataque con su velocidad. Un hombre refresco. ¿Qué ves si para ella estamos jugando a la derecha ahora? Especialmente porque Pasturi después del gol, bueno, no hubo otra situación así para aprovechar. Y lo voy a trotar. La silba ahora. Carga polilla de silba. Pando adentro. Mal remate, atención. Pumplido. Por las dudas, porque la planta ha sido un metro fuera. Sí, no sé. La acompañó. ¿Qué dice Santín? ¿Qué? A ver. Ah, sí. Ah, sí. Y fue tiro de esquina. Tenía razón que fue tiro de esquina y no lo cobraron. Tiene razón, Santín. Fue tiro de esquina. No lo vio el árbitro. Nosotros en primera instancia fue un poco, ¿no? Estaba bueno. La televisión ayuda práctica. En segunda, sí. Pumplido. Mirar el despeje de cabeza. No llega a Bayusti. A ver quién queda en el camino. Venancio Ramos llevando ahora. Pelotazo buscando adentro. Otra vez Rubén Paz intentando. Toque a la derecha. Viene el despeje desesperado. Va cargando ahora Nelson Gutiérrez. Apretando Uruguay. Bien pelotazo de Gutiérrez a la derecha. Vamos a ver cómo está dándole velocidad ahora a Rubén Paz. Y Francesco Lisero. Pelotazo adentro. Carga Gutiérrez. Vean qué fuerza tiene el dos. Offside. Offside ahora. Rubén Paz enganchaba offside. Ha perdido en el medio ahora. Por eso estaba pensando yo en Enrique. Es que Uruguay se lo va a llevar por delante. Tiene que hacer este negocio. El batista desapareció. Hace un rato largo que no lo encuentro con su acción. En el primer periodo donde era una de las figuras más importantes. Y no se equivocaba incluso en las entregas. Además de cortar juegos. Está ganando Argentina 1 a 0. Segunda etapa. Miren el despeje cargando ahí Valdano. Que incluso antes estaba más en el medio. Ahora ponen todos. Vean. Va a sentir. Alocadamente ahora. Vean lo que venga. Va a verán su estando a la derecha. Alentado ahora el Puehl. Por su público de conjunto uruguayo. Va al fondo totalmente. Vean. Viene el centro. Atención. Está pumpido. Puso todo el arco de la pelota. Sin claridad. No obstante. Son los mejores minutos del equipo uruguayo en ataque. Donde están subiendo. Están apurando. Están poniéndole un ritmo. Un poco enloquecido. Con la pausa que le da el fútbol a Rubén Paz. Hay gente que se está atapando. Pero es que está lloviendo. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. Los cambios todavía no aparecieron en Argentina. Y sí aparecieron para darle. El refresco necesario al equipo uruguayo. No va a saber que decide Vilarlo. El partido está en favor de Argentina. 1 a 0. Ya sacó Bosio. Buscando a Rivero. El número 15. Y toca atrás con Sartiero. Ven la movilidad y el apuro que tiene Uruguay. No le queda otra. Gutiérrez realmente. Como carga todo el tiempo. Ahí va. El número 12. Va al fondo. Es peligroso para él. Pero sigue, insiste. Fuerza y garra de Gutiérrez. Brown que salió también. Boruchaga que ahora tienen que aguantar este contraataque. Si llegan. Batista va más lento ahora buscando Boruchaga. Entre dos Boruchaga. Falta, dice el juez. La marca de Pereira. Y los últimos minutos eran de un intenso y además de un nerviosismo bastante frecuente en estos partidos, ¿no? Está ubicando Batista y cerca Maradona. Hablan Batista y Maradona. Va Diego tocando, buscando adentro. Tocando aquí en Apaculi. Otra vez Maradona. Ahora le ponen más fuerte a Diego, ¿eh? Ese es Francescoli. Toca Francescoli. Avanza ahora a Uruguay. Cambiaron la velocidad, ¿eh? Ahí van. A todos. Van. Va cargando Benanzo. Va cargando un buen paso. Atención. Viene el pelotazo adentro. Atención, atención, atención. Se pasaron de revoluciones ya ahora. Claro. Es lo que cambia. Que busquen con todo. Yo creo que... La otra forma de jugar de Uruguay no le daba ningún rédito. Porque eso...